Emplean como recurso fundamental el toro de ceba, proveniente de todas las formas productivas y entidades estatales. El único centro procesador cárnico de Cumanayagua cuenta con más de 5 millones de pesos aportados a la empresa pecuaria y al tablón en lo que va de año. Como promedio estamos sacrificando 5 reces de sacrificio normal, malas urgencias que se le pone a sumar a la empresa y al sector privado del área del municipio. El procedimiento, bueno, como está establecido, la inspección ante morde el día que llegan los animales y la inspección por morde que se inicia con el sacrificio, extendiéndose a todo el proceso de las instalaciones, las normas establecidas para el caso y el proceso de conservación y venta. El actual periodo lluvioso facilita la entrega de carne con destino fundamentalmente a las ventas online y directo a la población. Para su cumplimiento utiliza más de 1.100 cabezas de ganado, proceso que, aunque con dificultades en algunos momentos, marcha según lo planificado. Fundamentalmente en este momento la carne en divisa está destinada a las ventas online o a domicilio, servicios puertuarios o sumarcos y algunas entidades del marido. La empresa tiene su tienda virtual donde hace las ofertas y por esa vía el cliente le puede llegar haciendo la solicitud y de esa forma se le hace llegar a su domicilio. El segundo semestre del año constituye la etapa decisiva para la entrega de carne. Para ello cuentan con capacidad de almacenamiento y un área para procesar con todas las condiciones. Un centro decisivo para la empresa pecuaria El Tablón con subordinación directa a la UEB Alimento Animal. Guillermo Martínez López, Noticias Urb.